Salimos de los estudios de TV3 a Eso de la Una, camino de Premiá de Dalt, la pequeña localidad del Maresme, donde vive Julio. Me invita a pasar la noche en su casa y promete enseñarme sus tesoros de su etapa de futbolista por la mañana. Has dormido bien, ¿no? He dormido como un señor, ¿eh? Has dormido bien. Has ido entrar aquí y alucinar con todo esto. Ahora te voy a enseñar una parte de la casa en la que no ha entrado nadie. A ver, este es un poco mi rincón, el rincón del Cava. El rincón del Cava y un poco el rincón particular. En un lugar de honor perfectamente enmarcadas, cuelgan todas las camisetas que Julio defendió como jugador y que, por cierto, son unas cuantas. Empezando por el Atleti y siempre acompañado con su fotografía correspondiente del equipo. Atleti, Atlético de Madrid, Barça, Deport, Sporting, Selecciones Española y de Euskadi. Chiqui, Vaquero, Valverde, Moiko, Julien Guerrero, Recarte, Lassa. Te damos un equipazo. Era buena esta, ¿eh? Te damos un equipazo. Era buena escuadra. Y de aquí ya pasa el Barça. El Barça, la final de la Recopa, la que ganamos 2-0. Yo marqué un gol. Esta fue la de Japón, la de Yokoha Marinos. Oye, ¿qué tal en Japón? Fenomenal. Sí, acoplaste bien a Japón, a la vida japonesa. Nació mi hijo allí también. Le pedí doble nacionalidad, pero no le dejaron. Son inteligentes. Y no le dejaron, pero un país maravilloso, maravilloso. Estuve dos años y fue una pena no poder estar más tiempo. Junto a la camiseta que lució en el partido, homenaje a su hermano Pachi en su despedida del Celta, conserva la elástica del Alavés, que fue la última que se enfundó como profesional. Y esta es de mi último equipo con el Alavés. Y aquí la foto, fíjate, con mi hijo. Era un crío, ahora ya me supera en altura, ¿no? O sea, ya tenías 38 años. Tenías aquí en esa foto. Sí, tenía 36, 37 ahí. Y desnobran los tiempos gloriosos del glorioso, ¿eh? Sí, pues yo llegué a Alavés cuando íbamos los últimos en el mercado de invierno. Seguimos librar al equipo y luego el año siguiente meterlo en la UEFA. Vizan un poco las fotos, un poco para mí son simbólicas. ¿Va a Michael Jordan? A Michael Jordan fui a Valencia, le seguí durante seis horas. Aprovisando que el mundo deportivo le tenía que entregar un premio. Estuve con él seis horas para hacerme estas fotografías con él, porque me hacía mucha ilusión. Luego estaba aquí con Pelé, con Carlos Sainz, aquí con Jordi Puyol. Bueno, aquí con la Ochoa, mira. Aquí está la Ochoa. Y con la Ochoa iba para triunfar en la Atleti y la Ochoa. Ahí la foto es del Atleti y cuando ganamos la liga. Es una foto que al final tienes que llevarla siempre en el corazón. Fíjate, yo me acuerdo cuando ganasteis aquel título nos dieron libre en clase. Claro, no me extraña. Y nos dieron a todos los chavales de Vizcaya. Tenemos ese póster de la caja de ahorros de Bilbao. Y luego hay fotos de juveniles, una foto de juveniles que es muy buena porque es una foto de juveniles del Atleti. Mi hermano y yo. Mi hermano prende siempre los equipos que he jugado contra él. ¿Cómo has llevado a jugar contra tu hermano, contra Pachi, cuando os encontrabais en equipos contrarios? Yo con mi hermano somos uña y carne. Sin hermano para mí ha sido todo. Hemos hecho siempre juntos en el colegio, en la escarcha. Bueno, en la escarcha ya el día no fue porque ella se tuvo que salir del cole y tuvo que empezar a hacer formación profesional. Pero siempre hemos sido una vida paralela juntos en la cuadrilla, juntos a todos los lados, a la mil y a todos los lados. Fue muy duro marcharse. Pero a pesar de la distancia, a pesar de marcharnos, estamos muy unidos. Entonces siempre está el teléfono 50 veces al día. Entonces al final, bueno... Porque él vive en Vigo. Él vive en Vigo. Sí, y entonces mi relación con hermano es magnífica. Es que es maravillosa. Es que yo es la persona, aparte de, por supuesto, mi familia, mi mujer y mis hijos, pero yo con mi hermano, yo creo que fue una de las prioridades de mi madre. Prioridad absoluta, cariño, que vosotros estéis siempre unidos. Y lo consiguió, porque con mi, vamos, uña y carne. Oye, hablas mucho y siempre con muchísimo cariño de tu madre. La tienes muy presente. La madre era increíble. Muchas veces piensas, ¿no? Murió muy joven, murió con 71 años. Y dices, no has tenido... Quizás muchas veces piensas que tenías que haber hecho algo más, ¿no? Que tenías que haber dado mucho más, ¿no? Pero también yo muchas veces como padre pienso, lo que ha tenido que disfrutar, ¿no? Porque mi madre ha salido de la nada. Es decir, mi madre al final no tuvo una infancia, por decirlo de la misma manera, como la he tenido yo o como la tienen mis hijos. Ha sido toda base de pelear en aquellos tiempos difíciles en los cuales al final te has privado de tantas cosas para dárselas a tus hijos. Pero yo creo que han también disfrutado con el tema del fútbol, ¿no? Yo ahora me imagino desde que tenías 14 años ir a ver a tus hijos constantemente, verles progresar, verles subir, verles triunfar. Yo creo que ha sido, ojo, yo creo que ha tenido que ser algo grandioso también para ella, ¿no? También sufrimiento con todas las críticas que has tenido que recibir, ¿no? Pero, ojo, es que yo creo que mi madre era... Tenía un carácter, es que donde llegaba era líder. Es decir, aglutinaba, ¿no? Aglutinaba. Pero bueno, siempre está el recuerdo, siempre está presente, ¿no? Claro, muchas veces piensas, la siguiente generación ya no se acordará de ella, tampoco se acordará de mí la siguiente generación, ¿no? Pero en mi recuerdo siempre, siempre, siempre la llevo. Y en mi hermano también, ¿no? Y al final es lo que nos ha quedado, ¿no? Todo lo que nos ha inculcado. Y bueno, y aquí, ¿ves Cava? Es el Cava que un poquitín, pues aquí analizamos a quién se lo tenemos que enviar, lo que te decía un poquitín antes, cuando tenemos que hacer todo ese tipo de relaciones. Me llaman la atención un par de fotos en las que los jugadores de la época intercambian sus camisetas. Eran otros tiempos. Entre los recuerdos de su época de futbolista y su colección de placas de Cava de más de 20.000 piezas, a Julio apenas le queda sitio en la habitación. Pero, ¿en qué consiste exactamente el coleccionismo de placas? Entro en esta página, que es una página chappes.net. Chappes.net, que es una página en la que están todas las placas del mundo, ¿no ves? Aquí, por ejemplo, están todas las mías, ¿no ves? Todas las mías. Sí. Entonces esta, como la tengo repetida, la tengo que marcar el segundo botón para que tenga repetida. Ahora, como la tengo repetida, tengo que ir a las repetidas y aquí buscar torres pluneras, que están por orden alfabético, y colocarla aquí. Esto te tiene que llevar unas horas. Si no la tengo, si no la tengo, me voy aquí. En este lugar está el armario en orden alfabético a la T. Entonces iría a torres, a torres plunera. Y aquí la tienes. Y entonces, en torres plumera, aquí efectivamente sale como la tengo. Si no es de cava, que aquí están las de cava, si no es de cava, pasamos al siguiente cajón. ¿Qué son las de? Que son las de champán. Y te llegaría aquí, imagínate, el mensaje, vamos a ver un mensaje, por ejemplo, que me llegó ayer, ¿vale? Te llegan aquí los mensajes de entrada y me llega un mensaje de, imagínate, de este tío. Un tío que se llama Jose María. Y me ofrece estas dos que me faltan por estas dos. ¿Y qué es? ¿Buen cambio? Y yo le digo que no me interesa. ¿Que no te interesa? Es una arruinación dura, ¿eh? Porque las chapas te interesan. Las chapas me interesan porque no las tengo las dos. Pero claro, me está pidiendo esta placa, que a mí esta placa es, para mí es de valor más del doble de las dos juntas. Y digo, si fuera puesta, se la cambiaba. Ah, por eso sí. Y yo le digo, si fuera puesta, te la cambio. Entonces ahora llega la negociación. Si quieres puesta, te la cambio. Oye, esto claro, las placas de cava, uno se piensa que será una cosa al coleccionarlas como muy de aquí, ¿no? Muy de la zona de Cataluña. En Euskadi hay quien colecciona placas. Sí, también. Sí, yo en la página, en la página hay unos 7 o 8 de Bilbao, y de Victoria hay un 10 o 11. Y yo he ido por restaurantes de Bilbao pidiendo placas y me dicen, ya han venido. Y a las esquilman. Mira, ayer leía que hay un boicot al cava terrible en España, hay un boicot. Y más ahora, con el tema del 9 de noviembre, va a haber un boicot todavía muchísimo mayor, sobre todo a marcas importantes, que son las conocidas. Y tú, como un hombre ya vinculado al mundo del cava, ¿cómo vives ese boicot que se hace en otras partes del estado catalán? Yo es que no lo entiendo. El otro día fui a Madrid y uno me dice, porque yo tengo costumbre de tomar siempre leche con chocolate, para no decir la marca, ¿no? Leche con chocolate. Y me dice el otro, ¿qué haces tomando eso? Eso es catalán y hay que hacer boicot. Digo, pues vamos a ver, aquí el mundo es gilipollas. Es decir, no lo sabe. ¿Qué es eso? Sí, sí. Me dice, ¿qué no puedes tomar eso? Es un producto catalán. Y digo, vamos a ver, en Madrid, tú echas, ¿se te va la olla o qué me estás contando? Pero bueno, ya lo estás acostumbrado. Esperemos que nos entre el rigor en algún momento.